Un hijo que cuidaba junto a su mujer y a su hijo. Un hijo que tenía la capacidad de resplandecer y tener una conexión extrasensorial con otras personas. Las luces del departamento en el cual estábamos observando la película estaban completamente apagadas. Solo la luz de la televisión iluminaba la cámara en la cual estábamos acostumbrados con él. Ella y yo, de una especie de tensión, y yo totalmente anodadado por las escenas de la película, me quedé helado al ver a distintos eshu, como le llaman los umbandas, que son espíritus que deambulan allí. Algunos se creen que son espíritus de los suicidas, o de otros que no pueden descansar, como llamadas almas en él. En un momento, ella me dice, Vos y tu luz, y vos y tu cielo. ¿Qué es? Espera. Espera escucharla. La habitación estaba ubicada en una perspectiva donde teníamos la puerta de entrada de la habitación que daba un pasillo. Al lado de esa habitación había otra donde era el taller de ella como escultora, donde tenía una mesa ratona y una luz sobre la mesa donde trabajaba sus obras. En un momento, después de que esos ríos de sangre pasaban por los pasillos del hotel, en esa escena de la película El Perflador, la luz de esa mesa ratona de la habitación continua se creía sola, completamente arreglando el cuerpo. Y vimos una sombra densa que pasó por el pasillo hacia esa habitación continua. Y yo, mirándolo por el rodillo del ojo, me hice totalmente desentendido como si nada de eso estaba pasando. Y ella me dijo, poniéndome la mano en la pierna. ¿Viste eso? Yo casi como el gato silvestre de los dibujitos animados me pegué al techo asustadísimo. Y me frunció el ano que no entraba en una aguja. Entonces, totalmente asustado, le digo, no es nada. Eso no pasa. Simplemente fue nuestra imaginación. La luz volvió a prenderse y la sombra volvió a pasar para el otro lado. Entonces, rápidamente salté de la cama, prendí la luz de la habitación y le dije, dame una Biblia, dame una Biblia. Buscando entre sus libros, llena de polvo, me di una Biblia versión muy gata latina, antigua. Abrí y ojé el primer salmo que encontré buscando el 91, que se cree que es un salmo de invocación, de protección. Y cuando quise empezar a leerlo, ya me dijo, cuidado, está atrás de tu vida. ¿Quién? No entraba aún ahí. Suspiré profundamente, temblando de miedo literalmente, porque sentí que algo me respiraba en la vida. No podía emitir palabra alguna y ella me dijo, no estoy viendo, y se está posando sobre el oso. Entonces, respirando profundo y sacando fuerza de donde no tenía, grité el nombre que es sobre todo nombre. Jesús. Al gritarlo fuertemente, el ambiente que se podía cortar con un cuchillo, porque era tan denso, tan espeso, se disipó. Y me puse a prender todas las luces de la casa. Y lo leí completo en su salmo. Lo cerré a la Biblia y me defendí de ella. Y allí, les invito a la luz. A nuestra luz. Porque en esa casa habitaba los bíblicos, quedó él. Y tú. A nuestra luz. craftome muchos años. Y tú. Alguien. Gracias por ver el video